Una gran tormenta se presentó en el municipio de Cepitá en la noche de este domingo 15 de septiembre. La lluvia intensa, que se prolongó por cerca de 40 minutos, puso en peligro la existencia del pueblo, donde residen alrededor de 1.200 personas. Así lo dio a conocer el mandatario local, Pedro Pablo Carreño. Los fuertes vientos causaron daños significativos, derribaron árboles, destrozaron parte de la alcaldía, el hospital, colegios y numerosas viviendas, tanto en el perímetro urbano como rural. Cultivos como tabacos, cítricos, melón, sandía, entre otros, fueron destruidos por el viento, afectando también la red de acueductos y energía. Pías secundarias y terciarias presentaron deslizamientos. Hasta el momento, el censo reporta alrededor de 300 personas damnificadas y afectadas por esta situación solo en el área urbana. La comunidad y personal de la alcaldía trabajaron para restablecer la vía de ingreso al pueblo y desde muy temprano de este lunes, las secretarías se unieron para evaluar los daños y llevar a cabo una jornada de limpieza y levantamiento de escombros, trabajando especialmente en el restablecimiento de la energía y el servicio de agua.